Aquí en esta casa del barrio Las Palmas, fue donde Balbina Mejía resultó gravemente herida por una bala perdida en un ataque sicarial. Mejía se encontraba en la cocina de su residencia conversando con su hermana, cuando un delincuente disparó por la ventana e impactó en su cabeza dejándola inconsciente. La víctima fue trasladada de inmediato a una clínica de la ciudad, donde permanece en un estado crítico. Pues esta mañana cuando ya estuve en la casa, que mi madre me comentó la situación, cómo ocurrieron los hechos, es que se formó una balacera cerca de la casa. Mi sobrino se asomó a ver de qué se trataba. Cuando él sale a la calle, viene la persona armada, entonces él se asusta y ingresa corriendo a la casa. El delincuente, el sicario cree que él es la persona que va a matar a mi sobrino y se va detrás de él. Mi sobrino cierra la puerta, al ver que mi sobrino cierra la puerta, él mete la mano por la ventana y hace dos disparos. Uno de los cuales impactó en la frontal de mi tía, Balbina Mejía, la cual se encontraba sentada en la sala hablando con mi mamá y una hija de ella. De inmediato, pues, se hizo el traslado. La reacción de la policía y ambulancia fue rápido. Se hizo el traslado al centro asistencial, donde las fueron atendidas oportunamente. Y de una vez quiero aprovechar para hacer salvedad lo que ya te había dicho, y es que el atentado no fue en contra de la vivienda de mi mamá ni contra mi tía. Eso fue un hecho aislado y confuso que llevó a que el sicario pensara que la persona que ingresó allí era la posible víctima que él llevaba en su objetivo. Entonces, quiero hacer salvedad sobre eso. Bueno, mi tía en este momento acaba de ser ingresada hace como 20 minutos a cirugía. Los médicos nos explicaron que afortunadamente la bala ingresó y salió y no se quedó alojada en el cráneo. De ser, hubiera sido así, la situación hubiera sido más delicada. En este momento ya está en cirugía. Estamos esperando que en cualquier momento los médicos nos den el parte positivo para que gozar de la presencia de mi tía nuevamente y otra vez. Seguramente demorará mucho la recuperación, pero bueno, estamos en buenas manos, que son las de Dios. Aprovechar, Eric, para hacer un llamado a las autoridades, al municipio, al alcalde, por favor, que la seguridad en Bayupar está latente, la inseguridad está latente, que ahora andan más tranquilos los delincuentes, que la gente de bien. Entonces, sí hacemos un llamado, no solamente por este hecho que sucedió, sino por otros que han venido sucediendo dentro del casco urbano en el municipio de Bayupar. Mira, mira eso, mira. Mi tía viene del municipio de Tamalameque, Corregimiento de Zapatosa, a hacerse unos exámenes buscando mejorar su salud. Y mira con el tropiezo que nos encontramos. Esto ha perturbado enormemente, no solamente a todas las familias, sino al barrio. En general, el barrio Las Palmas, que nunca nos habíamos visto envueltos en una situación de violencia de este tipo. Agradecerle a todos los vecinos la colaboración, la oportuna reacción, el llamado de la ambulancia, el aviso de las autoridades, que definitivamente fue clave para que esto se hiciera el trasladado rápido, porque uno cuando está en esa situación, uno como familiar se bloquea y en realidad no sabe qué hacer. Entonces, son los vecinos los que toman la vocería y prestan la primera ayuda en estos casos. Efectivamente, anoche mismo la fiscalía se hizo la denuncia a la persona que en realidad iban a matar. La fiscalía y policía Sijín hizo las entrevistas y al parecer entregó la información completa de quién es la persona que perpetró el hecho. Pebe Cesar, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PVC WPC UV Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial César las. Celular 315-573-1634. César las.